Vamos a arrancar oficialmente y este es el tercer episodio de nuestro podcast de Atlantic University y hoy, oh my god, qué show tenemos hoy. Tenemos un podcast de, bueno, de show. Tenemos un invitado que nos honra con su presencia y nos va a compartir su conocimiento y sus planes. Así que vamos a indagar un montón con el señor Manolo Cidre, quien es la persona que está a cargo del Desarrollo Económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Señor Cidre, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora, muchas gracias por el honor de estar aquí. Muchas gracias por compartir lo que yo creo que nos une a los dos. Nosotros, es el amor por las cosas que hay que hacer, es la falta de miedo por lo que tenemos que hacer y es el deseo de hacer lo que hay que hacer para llevar a Puerto Rico al país que queremos y que merecemos todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. En nombre de estos jóvenes con los que tenemos un compromiso de echar a este país para la vida. Yo creo que ese es uno de los retos grandes que tenemos, ¿verdad? Las administraciones políticas o gubernamentales deben de poner su mayor atención en las próximas generaciones, no en eventos cada cuatro años. Porque ni la educación es cada cuatro años, ni el desarrollo económico es cada cuatro años, ni la pobreza se combate cada cuatro años. Son estrategias a largo plazo que tienen que comprometer a todos los que están y a todos los que vienen por ese bienestar que todos merecemos y queremos y queremos darle a nuestros hijos y a nuestros nietos que son al final del camino los que van a recoger lo que estamos haciendo hoy. Y yo sé que usted tiene un compromiso con esa continuidad y ese legado que tenemos que tener en mente cuando hacemos decisiones y en cualquier pequeña cosa en la que contribuyamos a través de nuestro diario vivir. Yo desde la universidad, usted desde su rol, pero antes de adentrarnos en esas cosas que son las que nos mueven a levantarnos todas las mañanas, me gustaría que compartiera porque ya hemos conversado un poquito sobre su historia. Yo conozco un poquito porque en Arecibo, yo viví en Arecibo muchos años, me crié en Arecibo por muchos años, aunque soy original de Utubado y casi hay mucha gente que va de Utubado a Arecibo. Mucha, y de Arecibo a Utubado a la fiesta. Pero el punto es que creo que sus orígenes tienen que ver algo por ahí, ¿no? Cuéntenos, cuéntenos un poquito. Yo tuve, yo no elegí donde nacer, yo nací en Cuba en el año 1953, porque para efectos de disclosure tengo 71 años. Y a los ocho años, producto de circunstancias que no desearía para mucha gente, tuvimos que abandonar un país y movernos a Puerto Rico donde teníamos familia. O sea que mi familia viene de origen español, así que había hermanos en República Dominicana, hermanos en Puerto Rico y hermanos en Cuba. Así que llegamos a Puerto Rico en el año 1962, yo tenía nueve años. Y mi papá venía de, ya estaba retirado cuando pasó el problema que hubo en Cuba, tuvo que volver a empezar. Y yo viví desde muy temprana edad, lo triste que es empezar de nuevo, los daños que causa el empezar de nuevo después de una vida de trabajo y de esfuerzo. Sin embargo, sin embargo, creo que si volviera a nacer y tuviese la oportunidad de elegir, elegiría lo mismo. Porque desde ese momento en mi vida, a muy temprana edad, yo entendí, internalicé y comprendí que las soluciones a mis situaciones las tenía que resolverlas yo. Porque mi papá y mi mamá estaban enfrascados trabajando para echar para adelante a cinco hijos. Así que en esa etapa maravillosa de mi vida, de llegar a Desigua, al pueblo que adoro y es mi pueblo, tuve la suerte de conocer gente muy buena y gente que me recibió con los brazos abiertos, no importa su estatus social. Así que, como todo el mundo, me eduqué en el Colegio San Felipe, me gradué en el 1969, no por inteligente a los 16 años, sino porque había que moverse rápido porque venían cuatro hermanos detrás. Entré a la universidad a los 16 años, me gradué a los 19 otra vez, no por ser brillante y sí por la necesidad de graduarse temprano, había que coger verano y avanzar. Y a los 20 años me empleé como propagandista médico para una compañía que se llamaba Opio, un líder en la industria de antibióticos y de corticosteroides en Puerto Rico y en Estados Unidos. Me encantaba lo que hacía. Tan es así que hoy día yo creo que yo pudiera hablar contigo con un médico de farmacología y todavía recuerdo lo que es los tolinases, los orinases, los corticosteroides, los estafilococos, los estertococos, como si los hubiese aprendido hoy porque me encantaba lo que hacía. Pero sin embargo, una vez esta compañía abrió una posición para medical liaison, que es como se llamaba la compañía, y yo fui a la entrevista. Y me entrevistó Charlie Ríos, quien yo lo tenía en la gloria, murió. Y yo me sentía preparado para la posición porque yo era un buen vendedor. Y yo siempre fui muy trabajador. Sin embargo, cuando me pidieron que yo, la posición, me dijeron que no, que no me le iban a dar porque mi carro no estaba en condiciones. Para hacerte un cuento corto, perdí la fe en la compañía. Ese mismo día le dije al gerente de Recursos Humanos, pues mira, Charlie, yo creo que perdí la fe, yo me voy. Yo te voy a dar 30 días para que tú consigas un sustituto mío. Y entonces pasaron esos 30 días. Ese día llegué a Objón en Barceloneta, dejé el carro, no tenía carro, me fui caminando a la calle a buscar un pon para San Juan. Y me da pon este muchacho que se llamaba Miguel López de Llovio. Era el gerente general de Smith, Clannan, Bicham. Y me ve en el carro y me dice, ¿qué tú haces a pie aquí? Y me dice, renuncié por lo que les acabo de explicar. Y me dice, pues ven el lunes, que te voy a ofrecer 1.250 dólares mensuales, 150 pesos para gastos personales, programa de comisiones y un vehículo. Yo me ganaba 800 pesos. Se me pusieron los ojos así y digo, mira, Miguel, te llamo el domingo. Llegué a mi casa, tenía ya un niño, yo tenía 21 años, tenía ya un hijo, no teníamos carro, no había Uber Eats, ni había nada. O sea, tuve que caminar al sitio más temprano para poder... Sí, coger pon. Pero llamé el domingo a Miguel López de Llovio. Yo le dije, Miguel, gracias, pero no voy a aceptar la oferta. Pero que no, no la voy a aceptar, no vuelvo a la industria. Y me acuerdo que me fui a la avenida Roosevelt y conseguí un trabajo de mozo, de restaurante. ¿Por qué de mozo? Porque mi papá venía de negocio de comida y yo sabía un poco de eso. Empecé de voz boy, para los que nos están escuchando, el voz boy hay que poner el pan y el agua en aquella época. Y de a la semana, el mozo, uno de los mozos faltó y me dieron la posición de mozo. Y más tarde, me dieron la posición de capitán de mozo. Y después fui y me atredí. Y ya estaba en 2.000 pesos mensuales de propina. Eso era un montón de chavos. Ya me compré un carro. Y mi papá se enferma. Y me pide que vaya a atender su pequeño restaurante en Arecibo. Yo renuncio a lo que estaba haciendo y regreso a 125 pesos a la semana en un negocio de comida. Y para no aburrirlo con el cuento, ¿verdad? Yo empecé a experimentar, desde que era propagandista médico y después de mozo y cuando entré al negocio de mi padre, yo empecé a experimentar lo que yo creo que distingue hoy a un país de otro, a un negocio de otro, a una universidad de otra. Y es el elemento diferenciador. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser diferentes? Y mi papá creía mucho en la buena comida. De hecho, la mejor cocina de la comarca en Arecibo era la de mi papá. El restaurante El Farol. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Pero era la mejor comida. Pero mi papá no creía en el servicio. Él dice que si yo tengo la mejor comida, la gente va a venir como quiera a mi negocio. Para hacerte el cuento largo, bien corto. Yo me compré una chaqueta negra, me acuerdo como ahora, con un lacito negro y una camisa blanca. Me costó 90 dólares, me acuerdo como ahora, como si lo hubiese comprado ahora mismo. Y le compré dos chaquetas rojas a los mozos. Uno se llamaba Quiles y otro se llamaba Francisco. Y le puse una campanita a la puerta. Y le dije, cada vez que esa campana suene, usted va a ir a tocar, a recibir ese comensal. Y le va a decir, buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenido al restaurante El Farol. Eso, de la mano de que los lunes yo cerraba, cogí unas clases de hacer Chateaubriand, de hacer Crepe Suce, traía una musiquita los viernes, de un negocio de 8 mil dólares al mes, lo logramos llevar a 35 mil dólares mensuales. Y le dije, excelente. Y mi padre regresa en dos años. Y me dice, papi, como me decía a mí, quédate conmigo aquí, si viejo, esto no va para los dos. Esto va para ti. Tenía yo 22 años. Esto va para ti. ¿Y qué tú vas a hacer? Yo voy a montar una panadería. ¡Guau! ¿Y qué tú sabes de pan? Pues yo no sé nada de pan. Así que monté una panadería, no sin antes ir a las tardes. ¿Pero por qué? ¿Por qué pan? Porque el repostero y el panadero trabajan de 6, de aquella época, de 4 de la mañana a 2 de la tarde. Y la panadería está abierta todo el día porque vende el pan y el dulce que se hizo por la mañana. Así que no era tan intenso el tema este del cocinero y del sábado y del domingo y del lunes. Me equivoqué grandemente porque tuve que trabajar lunes, martes, miércoles y domingos por 7 meses sin un día libre. Pero anyway, uno comete errores. Pero no sin antes, cuando fui a montar la panadería, doctora, me acuerdo que fui a ver 14 panaderías que había en el área de Arecibo. Y descubrí en esas 14, 5 cosas que todas tenían en común. Todas estaban sucias. En todas el pan estaba frío, en todas el dulce no era fresco, en todas el servicio era malo y en todas hacía calor. Así que yo no inventé la rueda. Innovar muchas veces lo tiene frente a uno. ¿Qué yo puedo hacer para hacer ese negocio distinto? Pues yo lo hice distinto. Le puse aire acondicionado, no pinté la pared, le puse formica, le puse la campanita a la puerta para el servicio, y hornía el pan cada 20 minutos y la repostería que me sobraba una noche la regalaba a una iglesia para que el reportero tuviera. Y eso me llevó a lo que hoy día es Cidrines, que es una empresa que tiene operaciones en Estados Unidos y en Puerto Rico, que tiene presencia en 49 estados, excepto en los Hawái, que produce sobre 50 millones de libras de pan, que fabrica como 27 millones de quesitos, que tiene 500 puntos de venta en Puerto Rico, y que mi hijo Mateo ha desarrollado el concepto de Sobao, que va para su quinta tienda en Guaynabo. Lo he llevado muy rápido por mi vida porque creo que es un poco aburrido mi cuento, pero sí es importante tener qué fue lo que aprendimos de ese periodo de tiempo. Porque en el 2015 vendí mi operación y me retiré. Eso es otro cuento que va más adelante. Aprendí seis cosas que se las regalo en este podcast. Gracias. Número uno, a enfocarnos en el resultado y no en el esfuerzo. A cortar todo lo que no trae valor. A seguir nuestro instinto y tomar decisiones. A pensar frenéticamente en la innovación, en la diferenciación y en la relevancia. Si vamos a hablar de los errores que cometí por estos 40 años que estuve de empresario, posiblemente hagan falta 50 programas de estos. Así que yo lo que he hecho con ustedes es compartir algunas de las historias de éxito. Cuando quieran hablar de fracasos y de malas decisiones, me avisan para separar una semana. Hay que saber, hay que saber que, y creo que lo estábamos hablando un poco y gracias por compartir eso. El hecho de que es persistencia y es, ahorita estábamos hablando fuera de cámara de lo que uno valora cuando uno se tiene que esforzar por algo. Eso hace la diferencia y su historia es inspiradora y es bien bueno que los jóvenes que vean esto, que las personas de la comunidad de Puerto Rico y de donde sea que vean esta transmisión, este podcast, tengan la oportunidad de ver lo que es, que ese esfuerzo y ese trabajo duro y esa tenacidad y ese empeño por el servicio y la innovación hacen la diferencia en la historia. Y hay veces que yo creo mucho, ¿verdad? En el sendero misterioso de Dios. Yo le llamo Dios, te lo llamo como te quieras, pero yo le llamo Dios, soy el mío. Y el sendero misterioso de Dios a mí me llevó a la aviación. Yo soy piloto y soy piloto hace 50 años. Y la aviación me dio la disciplina, porque cada vez que yo estoy en el checklist, si yo no hago un checklist antes de despegar, puedo tener un grave accidente y perder mi vida. Así que esa falta de continuidad, pues no está en mi DNA, porque si no hacía las cosas de forma consistente, pues mi vida podía estar en peligro. Y esa continuidad la llevé a todo lo que he hecho en mi vida. Así a caerme. Fueron muchas veces, doctora, las que nos caímos. Pero sí a la misma vez, un sentido muy genuino de entender que we are here for a reason. We are here for a reason. Y si estamos aquí por alguna razón, no debe haber forma ninguna de que logremos que lo que comenzamos no lo terminemos. Por eso es que muchas veces la gente cuando se cae la primera vez se quita. No. O sea, el quitarse es precisamente el deseo que quiere que las cosas pasen. Al contrario, no se quite. Las rodillas duelen cuando están bondadas. Pero qué bien se siente cuando se logramos levantar y la logramos curar. Así que otra vez, si yo fuera a resumir en palabras sencillas que ha sido mi vida, una vida de aprendizaje autodidacta, una vida de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de no quitarme. Y si no iba a hacer nada, pues no me podía lamentar. Así que eso, cuando lo llevamos entonces a las distintas cosas que después nos envolvimos, pues nos hemos dado cuenta que no importa que usted decida ser mañana propagandista médico, o mozo, o panadero, o candidato a la gobernación, o secretario de desarrollo económico, o presidente de los industriales, la fórmula es exactamente la misma. No hay nada que yo le pueda decir a usted, doctora, yo cuando fui candidato a la gobernación fui distinto. No, fui exactamente igual. Fui exactamente igual. Así que, obviamente hay un refrán que dice que si la cosa funciona no la cambio, ¿verdad? En mi caso, tal vez por limitaciones intelectuales o limitaciones de lo que sea, esa fórmula a mí me ha dado resultado. Y eso lo comparto con ustedes con toda mi honestidad. No sé, intuyo cierta pasión y cierta dedicación y amor por lo que hace, porque yo creo que eso, eso es lo que, y lo veo reflejado, o sea, me veo identificada con usted, porque yo una de las cosas que pienso cuando vengo por las mañanas, de camino a la universidad, a servirle a mis estudiantes, a tratar de contribuir a que logren oportunidades nuevas, de alguna manera, lo que pienso es, incluso cuando tengo malos ratos y peleo con gente, es que el Señor ponga mi amor en mi corazón para poder hacer lo que me corresponde hacer y contribuir de la manera que sea. Cuando yo la conocí a usted hace como seis meses, ¿verdad? Sí. Como seis meses, digo, cuando la conocí personalmente, por favor, uno siente, uno siente sinergias entre las personas y la pasión fue una de ellas. Creo que la honestidad fue otra de ellas y creo que sin duda alguna el amor al trabajo fue la otra de ellas. Y esos tres elementos, sin duda alguna, están en mi vida y en la suya. Mi esposa me dice que, chico, tranquilo, porque tú pones la misma pasión y abres los ojos con la misma fuerza cuando te preguntan tu nombre. Intenso, intenso. Y cuando te preguntan otra cosa, es que no sé ser de otra forma. Exacto. Yo quisiera poder ser de otra forma. Exacto. Yo veo a la gente que se tranquiliza. Ayer viendo la serie esa que usted y yo estamos viendo, y yo veo a una persona en un momento de estrés tan tranquilo y tan pausado y digo, si yo pudiera ser así, pero yo no puedo ser así. Yo no puedo, yo no sé hacerlo. No está en sí. No, no está en sí. Así que, otra vez, el tema de trabajo, de esfuerzo, de sacar a un lado lo que no trae valor, de seguir el instinto, de tomar decisiones, de pensar en la innovación, en la diferenciación y la relevancia, en mi caso ha funcionado. Y yo estoy seguro que en muchos casos funcionará igual. Qué bueno. Ser genuino, es que es evidente. Y así, hablando de su historia y siendo ese recorrido así bien rápido por su historia, que tiene mucho más que compartir, como usted mismo dijo, transicionamos entonces a hablar de su rol, ahora tan importante en el desarrollo de Puerto Rico. Yo cuando nos encontramos en la oficina antes de venir para acá a la grabación, le decía que yo entiendo que usted está viviendo en un momento único y que está estableciendo un legado, así como en los 40 y 50 estuvo el señor Moscoso, que estableció el plan Manos a la Obra con el gobernador Luis Muñoz Marín, pues yo creo que en este momento, y estuvo en algún momento dado, por lo que recuerdo, en diferentes administraciones, el señor Tito Colorado, hubo muchos diferentes administradores de las agencias de desarrollo económico en Puerto Rico, pero a usted le ha tocado un momento en el que yo creo que es particularmente único en el sentido de que estamos abrazando, y yo entiendo que su propia administración ha hecho un excelente trabajo en esa transición hacia abrazar y promover, implementar programas que nos permitan hacer esa transición hacia abrazar lo tecnológico. Sí, mira, yo cuando mencionas a don Teodoro, yo suelo mirar su foto todos los días. De verdad. Todos los días, todos los días, todos los días, y creo, profundo respeto por su trabajo, pero creo que hoy día se le hubiese hecho bien difícil lo que se hizo, porque las cosas cambian. Una de las cosas, ¿verdad?, que el reto que tiene el desarrollo económico en Puerto Rico es que la gente entienda que es desarrollo económico. Y aquí muchas veces confundimos desarrollo económico con un sinnúmero de elementos que son pasajeros. ¿Qué es si los intereses están bajos? ¿Qué es si la gasolina está bajita? ¿Qué es si los intereses subieron? En fin, no definimos qué es desarrollo económico. Y hoy por hoy, el Departamento de Desarrollo Económico, si yo fuera un candidato político, yo estaría flying colors, porque comparto muy rápidamente el 5.7% de desempleo, el más bajo en la historia del país. 44% de participación laboral, históricamente un 36. 34 meses consecutivos la manufactura en positivo. 32 meses consecutivos el de tal al positivo. 95% de ocupación hotelera. 2.7% de baja en la pobreza. Y como eso, muchas otras... Y eso, la gente pudiera pensar, pues si eres un mago, porque en tres años, mira cómo estamos. Eso se llama actividad económica. Positivo, ¿eh? Bien positivo. Y un logro de esta administración que hay que celebrar los flying colors. Pero el riesgo grande que tenemos es como hacemos un desarrollo, una actividad económica sustentable, de manera tal que mañana podamos enfrentar crisis como las vamos a enfrentar ustedes y las voy a enfrentar yo. Yo espero que tengan vida para eso, ¿verdad? Desde tormentas, desde temblores, desde pandemia. Pero contrario a esta vez, en vez de ser un país esperando que nos den, posiblemente seamos un Puerto Rico que podamos atender nuestros propios problemas. Y obviamente, en relación con los Estados Unidos, no tengo ningún problema. Pero que no tengamos que esperar a que nos llegue la ayuda. Totalmente de acuerdo. Y ese desarrollo económico, pues tiene varias vertientes. Siendo la tecnología una de ellas. Siendo la manufactura otra de ellas. Siendo la investigación y desarrollo otra de ellas. Pero más por encima del desarrollo económico, tenemos que medir cuál es la definición de la competitividad en el siglo XXI. En mi generación, nací en el siglo XX, pues era bien sencillo. Mano de obra barata, renta barata y costos baratos. Y un país que tuviera esos tres elementos, y por eso don Teodoro fue tan exitoso. Construyó 30 millones de pie cuadrado de edificios, pues los edificios estaban a dos pesos el pie cuadrado, nadie los tenía más baratos. Un programa de extensión contributiva espectacular y una mano de obra buena y barata. Pero eso cambió. Y la competitividad de un país hoy se define por una fuerza laboral desarrollada, por una creación y retención de talento, por una logística y conectividad, por un acceso a capital, por un sistema de permisos ágiles, por un sistema de energía asequible y costo efectivo, por un sistema legal y financiero de primer orden y por un gobierno ágil. Y a la hora de una compañía medir que si me voy para Puerto Rico, o me voy para Singapur, o me voy para Irlanda, o me voy para Phoenix, Arizona, esos elementos están en la discusión. Así que dentro del proyecto propósito que usted bien me pregunta, es precisamente eso, es crear el landing path para que los negocios que miren a Puerto Rico, sí, vean una mano de obra diestra, vean una localización espectacular, vean una relación con los Estados Unidos de primer orden, vean un país de orden que lo somos. Pero además de eso, vean unos elementos de competitividad que sin duda alguna nos diferencian del resto de nuestros competidores. Y esa es una de las metas que persigue el Departamento de Desarrollo Económico. Y si yo pudiera dejar ese legado, no tenga usted duda que lo voy a hacer, porque creo que es el mejor regalo que le puedo hacer a las próximas generaciones y a las próximas administraciones que lleguen a Puerto Rico. Yo los otros días, doctora, conocí y estuve con un expresidente de Costa Rica, y uno siempre cuando ve países exitosos pregunta, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Por qué ustedes consistentemente están positivos? Él me dijo algo que a mí se me olvida, me dijo, mire Sidre, nosotros en Costa Rica tenemos siete principios básicos de país, que nadie los puede tocar, el que venga solamente los tiene que mejorar, no los puede tocar, no los puede cambiar. Por mencionar algunos, energía asequible, el cambio climático, la educación, la seguridad, son siete, salud creo que es una de ellas. Y si los que vienen a gobernar quieren hacer carreteras o puentes o lo que quieren hacer, no tengo problema ninguno, pero esos siete elementos de país son intocables. Creo que Puerto Rico necesita insertarse en ese camino. ¿Cuáles son los siete, ocho, diez principios que nosotros como Puerto Rico vamos a tener de cara a ese futuro que queremos dejar? Y a mí me parece que la educación es uno de ellos. Sí, tenemos que hacer mucho trabajo y eso es una de las cosas en las que, mi rol en Atlantic, yo lo veo como una pequeña contribución porque Atlantic ha sido tradicionalmente, históricamente un pilar en las industrias creativas digitales y la oferta de Atlantic va a crecer para poder fomentar a su vez el crecimiento y el desarrollo económico. Últimamente lo que conversamos, lo que queremos es poder proveer oportunidades a la juventud puertorriqueña para que evolucionen y crezcan, yo quisiera que ellos se prepararan en lo que hacen, que se graduaran en lo que hacen, pero no que terminaran en una caja registradora de un supermercado, que terminaran en un trabajo de los que estudiaron bien pago, bien remunerado. O creando sus propias empresas. O creando sus propias empresas. Que yo siempre he dicho que para ser un buen patrono hay que ser primero en ser un buen empleado, no se me olvide de eso nunca, pero dentro de ese contexto la tecnología es importante, la seguridad es importante, el medio ambiente es importante, el ecosistema de vida es importante y esos siete principios tenemos que tenerlos en la mesa para que las próximas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas puedan hacer carreteras, puedan hacer escuelas, puedan hacer lo que ellos quieran hacer desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de patrimonio esos principios no se pueden tocar. Y son cosas que hasta cierto punto, yo aprendí de un americano que se llamaba John Martin cuando tuve mi primer trabajo a los 20 años en la propagandad médica, y siempre me decía algo que decía, Manolo, keep the quality up. Con eso no se negocia, la calidad no es negociable. Y aquí hay cosas que tenemos que aprender que no son negociables, y la educación no es negociable, la seguridad no es negociable, la salud no es negociable, el urbanismo no es negociable, el ambiente no es negociable, no son negociables. Lo demás lo que debemos hacer lo hacemos, no hay problema. Esa cosa no puede ser negociable. Sí, es que son cosas fundamentales del contrato social que el ciudadano establece con el gobierno. Sí, sí, sí. Y eso me lleva a una de las preguntas que me hizo. Ajá. Me lleva, ¿por qué te metiste en la política? O sea, ¿qué te digo? Primero que no soy político. A mí me viene a ver, mira cómo fue esto, doctora. A mí me viene a ver en el 2014, 14 o 15, un grupo de puertorriqueños bien sencillos. Cidre, queremos que usted sea nuestro candidato a gobernador por el partido democrático, no sé qué demonios que te nombre al partido. Y le dije, flaco, yo creo que la enfermedad, y tengo que hacer un disclosure, yo soy fiel a una administración del honorable gobernador Pedro Pierluisi, que pertenece a un partido político, para nada, pretendo criticar nada. Estoy hablando del 2014. Y le dije, yo no creo, yo creo que la enfermedad más grande que tenemos nosotros es el partidismo, porque la lealtad no está puesta en la gente, está puesta en el partido político. Así que, pero insistieron, ¿y qué tal si usted se presenta como candidato independiente a la gobernación? Déjame pensarlo. Pienso, no lo compartí con mi esposa, lo pienso. Y en el 2015 me vuelven a ver. Y bueno, yo tengo tres principios que yo estaría aceptando. Número uno, no le voy a coger un centavo al gobierno para ver lo que voy a hacer. Eso es el número uno. Número dos, no le prometo posiciones a nadie. Número tres, no vengo con ambiciones de ganar. Vengo con ambiciones de cambiar. Y número cinco, y no menos importante, quiero impactar tres áreas. Número uno, elevar la discusión dejando el baile y las caras lindas a un lado, porque yo era el más viejo del grupo. Segundo, convocar a otros para que se inserten bajo los mismos principios. Y número tres, sacar un número electoral importante que enviar un mensaje. Cuando terminó las elecciones, en el 2016, que vino un periodista, creo que fue de guapa, con una cara como, Fidre, ¿cómo usted se siente? Y yo me siento maravillosamente bien. Porque los tres principios que yo establecí en esta campaña, los tres se cumplieron. Lo acompañaron y no los negoció. No los negoció nunca, ni los negoció no. Bueno, tan es así, y lo digo con mucho respeto, pero tengo que decirlo, en la campaña política, yo dije que yo no iba a vivir en Fortaleza, y que yo no iba a cobrar. Pues yo no. Yo no le cobro al gobierno por mi trabajo. Eso es bien importante que la gente lo sepa, porque hay muchas personas que no saben eso. Usted es dueño de lo que dice. Exacto. Si usted dice mañana que va a hacer una cosa, oiga, sosténgalo. No me cambie. Sea consistente. Sea consistente con lo que usted está diciendo. Y eso, al final del camino, me enseñó a que la vida es un proceso de aprendizaje constante. La vida no es corto plazo, todo es a largo plazo. Y hoy por hoy, me acuerdo que mi papá me decía, yo solo sé que no sé nada, gustando una frase de Sócrates. Y yo me molestaba, ¿qué es lo que me lo decía? Y hoy, cada día que pasa, yo aprendo más. Igual yo. Cada día. Y yo digo, todavía hay gente que sabe, ¿qué sabe? Y uno se maravilla ante la belleza, ante las cosas nuevas, ante el aprendizaje continuo que no puede tener en esta vida. Definitivamente. Bueno, yo creo que hemos hablado de política, hemos hablado un poco de desarrollo económico. Yo quiero plantearle quizá algo no tan positivo, ¿verdad? Hoy en el periódico, casualmente, la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa dice, habla del desequilibrio en la estructura de edad en Puerto Rico, que ha sido tan drástico que afecta nuestra viabilidad social y económica. La realidad es que yo misma, como presidenta de Atlantic University, veo y en mi interacción, en mi recorrer por Puerto Rico, veo cada vez menos juventud. Aquí hay que atender esto y cogerlo con... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Cidre? ¿Qué hacemos? ¿Cómo atraemos a los jóvenes? ¿Cómo los retenemos? Sí, pero es importante, es importante traer a la mesa unas circunstancias atípicas que no tiene la cuenca geográfica inmediata nuestra. Llámese República Dominicana, llámese Costa Rica, llámese Sudamérica, Centroamérica y muchos países del mundo. Y es que nosotros tenemos una movilidad que no tiene nadie. Sí. Nosotros tenemos un pasaje hoy en JetBlue y mañana votamos por el presidente de los Estados Unidos. Eso no lo tiene nadie. Sí. Eso es número uno. Número dos, un ejemplo bien sencillo. Puerto Rico tiene cuatro escuelas de ingeniería, cuatro. Sí. Producimos 1.500 ingenieros mundiales todos los años. Bilingües. Bilingües. Bilingües completo. El pipeline directo para reclutar a esos ingenieros es Puerto Rico. Sí. ¿Ok? Y a eso le sumamos que hay 120 campos universitarios que educan en un montón de materia. En un montón de materia. Así que un país, mira esto, es importante que entendamos esto. Lo grande que somos como país. Sí. Un país que tiene acceso directo al mercado más grande de los Estados Unidos. Un país que tiene un acervo educativo enorme. Un país que tiene una movilidad sin precedentes. Aún hoy, aún hoy, perdimos 500.000 habitantes. Productos de la tormenta más grande en 100 años. Y fueron dos. La gente dice que fueron dos tormentas. Fue la Irma y fue María. Padecimos por unos temblores de tierra que no estábamos preparados ni siquiera para sentir el 4.8 y tuvimos 6.4. Sí. Y a eso le añadimos una pandemia de casi tres años. Lo único que nos falta es el volcán. Oiga doctora, oiga doctora, oiga doctora, y tuvimos un, ¿cómo se llama?, un, ¿cómo se llama?, un, ¿cómo se llama?, lo que le dio en adhesivo, un tornado, primera vez en la, un tornado que se llevó a una fábrica. Sí. Y hoy, y hoy, y hoy, a Swisspeak, yo le puedo decir que compañías como Honeywell, con base en Phoenix, Arizona, trasladó a Puerto Rico toda su operación de aftermarket, 2.9 millones de dólares basado en un principio que no tenía. Capital y acceso a capital, a talento. Así que la respuesta a su pregunta, ¿qué hacemos?, ¿qué viene primero?, ¿el huevo o la gallina? Como dice la película, Feel of Dreams, we need to build and they will come. So tenemos que crear un país de oportunidades para que este estudiante que hoy estudia cine, o que estudia tecnología, o que estudia inteligencia artificial, o que estudia lo que estudie, vea en su país, vea en su país una posibilidad real. Y lo primero que tenemos que empezar, y el sistema educativo en eso ha sido muy parco, es en crear una visión de país que no existe. Y yo creo que va junto a esa visión de país, tiene que ir una filosofía educativa distinta, donde el estudiante moderno tiene que ser autodidacta, tiene que conocer sus derechos, tiene que amar el trabajo, tiene que cuidar al envejeciente, tiene que proteger al niño, tiene que entender que ya no es simplemente ir a un pupitre y coger una clase, y eso el sistema educativo lo tiene que hacer. Y dentro de la visión de país, el gobierno tiene que entender que cada uno de nuestros residentes tenemos que aprender y volver a soñar. Perdimos la capacidad de soñar. Sí, estoy de acuerdo. Y yo los invito a insertarnos en un país capital del conocimiento, un país de oportunidades, un país que viva en una aspiración constante por calidad de vida, un país seguro, un país educado, un país saludable. Lleno de talento, 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 creatividad, innovación. Está aquí, está aquí, está aquí. Y yo le aseguro a usted que hay muchos de nuestros ciudadanos que están en los Estados Unidos. Que volverían. Que mueren por volver. Yo tengo cinco hijos, cuatro de ellos están en diferentes estados. Y ellos están buscando la manera de volver. Y están volviendo, doctora, están volviendo. Sí, he visto muchos casos. Hay unos cambios políticos ocurriendo que sin duda alguna Puerto Rico puede representar. Pero a estos amigos que estoy seguro verán este podcast, sé que llega a todos lados hoy día con la tecnología, tenemos que venir. Because we need to be here for a reason. No es simplemente porque tengamos un país donde chinchorreo, una chulería, donde tiramos las latas en el piso, pero no la tiro. No, 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 no. Es a construir el Puerto Rico que queremos, que merecemos y que le queremos dejar a sus hijos y a sus nietos. Eso es lo que hay que hacer. Hay un proverbio africano, doctora, que yo lo uso muchísimo. Y es que los africanos dicen que las generaciones le cogen prestada la tierra a las próximas generaciones. Y es un deber entregársela a esas próximas generaciones de una forma próspera, ordenada, como tiene que ser. Mi generación entregó a la próxima generación una generación bien destruida, bien desprestigiada y bien endeudada. Y hoy pretendemos que sea la juventud quien la cambie. Sí. Pero también no podemos pretender que sea la juventud solo. Nosotros, la generación que lo provocó, como también provocó la inventar el fax, inventar el teléfono. Es una cosa buena. Sí. Unirnos todos para reconstruir generacionalmente lo que dañamos y dejar una próxima generación mucho más preparada para el futuro. Y qué más me queda decir a mí, imagínese. Yo con eso no tengo nada más que decir, yo creo. A mí me gustaría, antes de que nos vayamos, hablar un poquito del rol que usted ve de la academia. Obviamente, específicamente, yo promoviendo Atlantic University como uno de los centros de educación más prominentes en Puerto Rico en términos de desarrollo tecnológico. ¿Cuál es el rol que usted ve para la academia, digamos, instituciones de educación postsecundaria? Porque sabemos que tenemos los retos que tenemos cada 12. Pero yo visualizo que si tuviéramos más colaboración entre las instituciones de educación postsecundaria en Puerto Rico, como usted acaba de decir, somos muchos. Y podemos contribuir a esa solución, pero veo que hay aislamiento y no hay colaboración. Yo vengo de la generación de que adoptar una escuela era ponerle un aire acondicionado y comprarle 10 pupitres. Y yo creo que adoptar una escuela tiene que tener un principio mucho más filantrópico y catalítico. Es seguir la ayuda. Y yo, como soy uno dueño de lo que dice, pues tiene que... Yo siempre promoví que el sistema universitario puertorriqueño adoptara el sistema público de educación. Siempre lo promoví. ¡Wow! ¡Esa es una buena idea! Que coja ese maestro, que es al que hay que capacitar, para que junto con el departamento de la familia, para que junto con el departamento de la vivienda, para que junto con el departamento de salud, para que junto con el departamento de educación, trabajemos de lleno con la familia. Para que el complemento de adopción universitario vaya de la mano con el complemento de mejoría familiar. Esas dos tienen que coexistir y no están coexistiendo. Hace ayer un caso de una maestra que un estudiante le barrió la cara con una escoba. O sea, el hecho de que eso haya ocurrido, no puedo pensar que fue una innovación o fue una improvisación del estudiante. Eso lo vio en algún lado. Algo lo tiene que haber visto. Eso lo vio en algún lado. Así que yo creo que hay que trabajar de lleno en eso. Yo creo que la educación es lo que nos va a salir de la pobreza. Sí, eso es fundamental para mí. Y doctora, tenemos que atender la pobreza con responsabilidad. Y la única forma de atender la pobreza con responsabilidad es educando a estos muchachos. Es educándolos de manera tal que no sean víctimas de frases populistas que al final del día ustedes y yo sabemos que no conducen a nada. Y yo creo que a mí me parece que un buen comienzo sería, y yo estoy seguro que lo hablamos fuera de cámara, que una institución como esta que no es grande, que es ágil, que está enfocada, empiece a mirar a su alrededor y decir, oye, ¿qué yo puedo hacer con esta escuela que está aquí al lado, en el garaje Puma? ¿Qué yo puedo hacer con esta escuela? Vamos a trabajar en eso. Yo creo que eso, por ahí empezamos. Por ahí empezamos y me parece que eso es el principio, y pudiera ser el principio de un cambio social que, como comenté con usted fuera de cámara, estamos en un proceso tan complicado mundialmente, de una transformación social de tal magnitud, con dos generaciones coexistiendo, siendo totalmente distintas, que lo primero que entendemos que entender es que somos parte de ese proceso de transformación social, para poder entendernos y no molestarnos los unos con los otros. Yo no me puedo molestar con mi hijo que le pusieron que se mudara para Denver, yo no me voy a mudar para Denver, es más, no voy a trabajar. Eso en mi época no podía existir, pero él lo decidió. Mi rol, oye, yo nunca hice eso, pero me gustaría saber cómo tú vas a salir de eso, y buscar la forma de ayudarlo. Así que otra vez, yo creo que hay cosas que son innegociables, el desarrollo económico de Puerto Rico no es una estrategia de cada cuatro años, la educación tampoco, la salud tampoco, la seguridad tampoco, y el bienestar social del país que queremos y merecemos todos los puertorriqueños. Y con eso, le doy mis más sentidas gracias por haber accedido a estar aquí, por regalarnos su tiempo tan valioso, el tiempo de Puerto Rico. Así que yo espero que muchas personas tengan la oportunidad de ver y de oír su mensaje, porque me parece extremadamente valioso. y nada, vamos a ver cómo colaboramos y hacemos cosas juntos. Yo le agradezco mucho su hacerse disponible a Puerto Rico. La preparación de esta señora que está a mi lado es una preparación muy alta. Pudiera estar ganando posiblemente tres veces más de lo que ha ganado hoy. Pudiera moverse a Estados Unidos donde tiene cuatro hijos. Sin embargo, desde esta trinchera decidió contribuir. Yo creo que eso es un poco lo que todos tenemos que hacer. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muy bien.